¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miguel ¡Súelo, salelo! Tomi, Depoji apoyate ¡ CAE ESPUESTO! ¡ Piso! ¡ Piso! метí Cae después pues ¡ прямо! ¡ Rafa parece, se cae después! Vamos a cobrar. ¡Bien, llueve! ¡Sí, sí, salto! ¿Alguien está de nuevo? ¡Sí, seguimos! ¡Levant! ¡Se va, para afuera! ¡Ah, bien! ¡Pues salto, pues salto! ¡Arra de medio, todo! ¡Sí, ñato! ¡Todos, ñato! ¡Volvé, musiquín, volvé, volvé! ¡Suéle, medio, se le me! ¡No, no! ¡No, no va allá! ¡No va allá! ¡Buen, mate! ¡Buen, ché! ¡Buen, ché! ¡Buen, ché! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Buen, ché! ¡Jeje, bin, ché! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, niña de pase! ¡Súdete! ¡Médate, medio, medio! ¡Porjá! ¡Eh! 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 ¡A la vuelta rápido! ¡Que se me ha pasado! ¡Qué gripada! ¡Quieto! ¡Cusquía! ¡Jugálo! ¡Jove! ¡Corre! ¡Mora mía! ¡Corre! ¡Vamos a ver blanco! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡No ponemos una más! ¡Agarra eso! ¡Ven a! ¡Ale o vale! ¡Ja! ¡Me vamos a guardar! Masá,s�elo pasá созventálelo No le gusta Nomi te gusta Fuli Dale, dale, dale Fuli 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 ¿Vale? Fuli Ahora abajo, abajo ¿De abajo? Ahora abajo Cuando está jugó podé volar Cuál piso te podes tirar nada más dentro del área vos, afuera sos como un jugador más. ¡Vale, vale! Abajo, abajo, salga fici ahí abajo cuando te vas fuera. ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí, fue! ¡Atrás, atrás! ¡Cáfe! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Arco! ¡Bien, bien! ¿Los pasos son las niñas? ¡Va, aquí está! ¡Dale, ahí está! ¡Vá, aquí está! ¡A esto! ¡Vá, ahí está! ¡Vá, ahí está! ¡Vá, ahí está! ¡Vá, ahí está! ¡Dentro que quede, eh! ¡Para arriba, eh! ¡Vá, para acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toto! ¡Toto! ¡Vá, ahí está! ¡Vá, ahí está! ¡Vá, ahí está! ¡Toto, cuál! ¡Dale, dale! ¡Vá, ahí está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sigue! ¡Marco! ¡Corten ahí, corten ahí! ¡Eh, eh! ¡Mate! ¡Mate! ¡Fuyá! ¡Fuyá! ¡Mate, para atrás! ¡Sal, salen,��! ¡Sol! ¡A vos, Fé! Vení, vení, vení ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Usted! ¡A vos, usted! ¡Bien, Cris! ¡Bien, Cris! ¡Bien, Cris! ¡Bien, Cris! ¡Solo, solo! ¡Tomi, Tomi! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Atacalo, atacalo! ¡Muy larga, muy larga! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, igual! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Galala! ¡Vamos, guay, sí! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Vamos, guay! ¡Chacos, guay, guay! ¡Vamos, guay! ¡Galala, frat! ¡Galala! ¡Abrimos! ¡Galala! ¡Arco! 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 ¡Hale, loco! ¡Dale vamos! Vamos a agarrarla, dale. Solo, Leo, girado. Así, parado. Niñato, ahí ya estoy. ¡Sí! ¡Ah, bueno, Niñato! ¡Vamos, vamos! ¡Malchín! 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 Miren los otros, ¿qué número? ¡Numero! Allá ¡eh! ¡Qué número tenés vos! ¡ inhmilitrés! ¡Infred? ¡つ ofende! ¡Masi hablás vos ahí! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! Se cae, llato, se cae. ¡Eh! ¡Veo! ¡Para, jugamos, jugamos! ¡Jato! ¡Jato! ¡Escima la mano! ¡Vale! ¡Escuché, muy bien! ¡Jato, para abajo! ¡Para, para, para! ¡Vamos, en medio! ¿Dónde está? ¡Sí, sí! ¡Juego! ¡Fuego! 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 ¡Ven a mí, no! ¡Eh! ¡Ven a cara, bueno! ¡Ustedes dos atentos! ¡Dale! ¡Temero, venime! ¡Ven a mí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Dami! ¡Fuego! 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 ¡Arco! 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 ¡Fuego! 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 no puede no puede por favor pará pará venga venga tranquilo avanza con la pelota hace menos ahora ahora avanza con la pelota que tiene espacio uno aca del medio dale no te lo vayas damela damela seguimos eh vamos arco arco pul pul arco 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 ap mismo ¡Gracias! ¡Llegas, llegas! ¡Eh! ¡Eh, juegas! ¡Eh, ten quietos, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Solo, solo! ¡Quién ahí, quién ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, la cosa es verdad! ¡Eh, la racha! Fíjate, no paso más de atrapa, matraca. Fíjate todo este hueco acá. Vení, vení poquito más, vení poquito más. ¡Ahí vení! ¡No, no, no! ¡Los caminos están en pie! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Eso es, fútbol! ¡Ven! 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 Entra con esa Vamos a tener un poquito Cerramos un poco más 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No jueguen, no jueguen 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 No jueguen, 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Aria, aria, aria! 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 ¡Pará, para! ¡Pensó! ¡Vamos! ¡Uno con uno! ¡Uno con uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez lo mismo no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! Sí, sí, es el orden ¡Juntito! ¡Juntito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Vale que una mano va a quedar ¡dale! ¡Aca no hay que doler! ¡Vamos! 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 ¡A no relajarnos! ¡A no relajarnos! ¡Ahora! 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 ¡Tocamos! ¡Tocamos! ¡No quiero inventar, boludo! ¡No soy yo! ¡No voy a pensar! ¡Esperado! 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 ¡Eso! ¡Esburro! ¡Tengo dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pacámos! ¡No hay que pase Juan! ¡Dejámelo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Aguá! ¡Y después! ¡Con el nuevo empecé! ¡Ees! ¡Otra vez! ¡Ale Lolo! ¡Otra vez! ¡Eso es un bueness! ¡Con el cuadro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Concha de la goma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias!